Sabes, lo quería preguntar, que tú has hecho directos de estos de muchos de IRL, yo siempre he pensado con la movida esta que va a sacar el On Mask de Starlink, sabes que va a sacar los satélites de la corta, internet satelital, que es global, eso va a ser la hostia para hacer directos, si debería ser, pasa que hay que ver, yo lo que no, creo que para eso necesitas un modem, entonces, no, hasta ahora si hace falta rollo una antena enorme, pero el dijo que antes, el On Mask abre mucho la boca y a veces también un poco más, dijo que antes de finales de año, ya habrá tarjeta SIM de Starlink, tarjeta SIM de eso, claro, a la que esté eso, no será la panacea, el santo grial, y yo creo que, porque es uno de los problemas más grandes que tengo yo, cuando andaba en la calle es el peor, a mí me encantaría en algún viaje hacer algo así, por probar, pero me da un miedo, tú que vas con lava, ¿qué utilizas para hacer el directo? generalmente tengo un modem wifi, con tarjeta 4 y 5G, y tengo un chip en el otro teléfono, ¿cuál es el problema? yo cuando vine acá, a mí me cagaron, a mí en teoría me iban a dar una mochila de streaming que tiene un sintetizador de video, ese sintetizador de video tiene un router 5G, con tres chips de compañías diferentes, que donde no te agarra uno, te agarra otro, y va haciendo, te hace como una, es como llevar un ordenador en la espalda, exactamente, con la diferencia de que bueno, tenés menos problemas de refrigeración, y tenés menos problemas de energía, porque, a ver, si yo monto una computadora en la mochila, me va a levantar temperatura, y la batería no va a durar mucho, y vas a ir con un... entonces, bueno, cuando tuve que... vine acá y me cagaron, básicamente, y no me lo dieron el equipo, quienes se habían comprometido, no lo hicieron, yo dije, bueno, tengo que resolverlo, ¿cómo lo resuelvo? bueno, agarré un gambling, lo conocéis, un estabilizador, de mano, compré un iPhone... ah, coño, vale, por eso en el video de Auschwitz, se te ve que estás con la cámara y con el... vale, y en el video de Auschwitz, yo estoy en el pecho con la GoPro, y con el celular en la mano, la GoPro es netamente para el contenido de YouTube, y en la mano el gambling para el celular, ¿qué pasa? las señales, tengas la compañía que tengas, en algún momento te va... y en el momento que se te cae la conexión, ¿tienes algún programa especial para que no se te desconecte, o se te desconecte el director? no hay forma, no hay forma yo lo que tengo, que es bastante incómodo, es que, por ejemplo, fui haciendo pruebas, de hecho vos ves la calidad de mis streams, y el de Polonia fue el mejor, porque le encontré la vuelta a... la configuración de... al programa, empecé a usar un programa que es como el OBS, pero en el celular, que me va tirando, no solo los viewers, sino me va tirando los kilobytes, entonces, yo también, lo que me permite hacer eso, es tirar los bitrate que yo quiero, me permite tirar el stream de 1080, que no me lo... yo lo que hacía era salir directamente con la aplicación de Twitch, Twitch, vos entrás, pones transmitir, y salís, ¿qué pasa? es ultra inestable, porque te deja transmitir en 480, creo, desde móvil, no sé por qué, y no me dejaba subir la calidad del stream, no me dejaba encontrar bitrate, no me dejaba hacer nada, ponía título y nada cuando lo levanté con esta aplicación, me mantenía más el stream, porque yo creo que lo que hace Twitch, la aplicación es, bien, tengo un bajón de datos, llego a mil kilobytes, me corta, esta aplicación baja la calidad, me la baja, baja la calidad, y a la vez, la sostiene, sostiene con lo que puede, pasa un minuto, no llegaste a tener los datos, te lo va a cortar el stream pero tenés que... es complicado, tenés que, o sea, es súper estresante voy a tener que esperar, es súper estresante, te digo porque, o sea, yo me jugaba mucho irme a, o sea, yo me estaba yendo a Polonia yo ya sabía que Polonia es uno de los países que... no tiene el mejor sistema de... es como más Europa del Este es todo más rústico, es todo, y dije, bueno, si acá en España he tenido problemas de señal, que ahí tengo 5G, imagínate en Polonia entonces fue súper estresante, súper estresante, y los... salió muy bien, el video, o sea, el video ese que tenías grabado con la otra cámara no es recuperado, no hay nada, en el stream no hay nada, que ahora va a salir la segunda parte, o sea, va a salir la segunda parte y ahí sí hay partes que muestro los... tiene que ser agobiante, has tenido un directo a la vez que estás grabando, guau, y no te equivoques sí, 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 no la cagues porque... no la cagues y más cuando vas soltando toda la información y estás soltando información, así como la que soltaste vos, que a mí me parece increíble lo que sabías de esto estás soltando información de historia claro, fechas, yo es que soy un pésimo con las fechas no, bueno, yo fechas suelo errar, pero porque tengo problemas de memoria y suelo, cuando no estoy seguro, digo, entre el 39 y el 40 ni hablar, ni hablar de decir, te tiro un día claro ahí sí, ya me confundo a un nivel que... claro, es complicado es como el desembarco en Normandía no me acuerdo si es el 4 o el 5 de junio cuando vi el vídeo justo de Auschwitz yo, por ejemplo, cuando tengo que decir cosas e historias muchas veces llevo guionizada la información básica en el caso de que tengan que pensar, lo miro pero claro, a ti se te ve sobre todo en los cortes a mí me delato un poco que quizás hay momentos en los que estoy caminando pasan 50 metros y digo la siguiente frase y es como, ¿qué coño ha pasado durante este lapso de tiempo? en tu vídeo, yo digo, este cabrón ha soltado toda la información de golpe o sea, literalmente no le ha dado tiempo de sacar el móvil para ver alguno no, no, no por eso fue que te pregunté, ¿sabes? o sea, ¿has estudiado de historia? no, no, yo no eres historiador de... ¿sabes? porque me quedé gritando sí, sí, muy loco, eh lo único que quizás me puse a leer un poquito fue sobre la historia de Polonia sí, claro, porque en relación con... porque era el día de la independencia polaca entonces yo tenía que estudiar me puse a leer historia polaca claro o sea, cuando se funda, por así decirlo, Polonia que es en el año... o sea, vendría a ser los años del 900 no me acuerdo cuál era de ahí las sucesivas invasiones porque hay cosas que uno tiene que entender vos vas a Polonia y vos decís bueno, ¿por qué los tipos están tan influenciados por el ruso y por el alemán? bueno, fueron los países que más lo invadieron incluso lo invadieron los franceses pero los que tuvieron más invasiones fueron los rusos más intentos después, bueno, los alemanes lo mismo bueno, tuve que leer todo eso y después fui a Varsovia que eso es algo que hice que yo ya sabía Varsovia se reconstruyó toda es como Berlín no había nada no quedó nada no había nada entonces, como no quedó nada de eso puse fotos de cómo era del antes y del... después de la Segunda Guerra Mundial era ahora y bueno qué locura, ¿eh? que son los típicos temas que te dan para hacer un vídeo de... bueno, que lo daba casi 30 minutos el vídeo igual el que subía de Chernobyl 25 pero es que lo hubiera podido hacer durar dos horas no, y el stream dura cuatro horas, creo el stream fue cuatro horas es que es enorme la historia y también es difícil a ver en mi stream hubo un momento que me puse... mira, yo no me pongo a ver eso nunca pero estaba en un momento filmando, viste que los alemanes parte de lo que ellos hicieron cuando se van de... en este caso de Aswitch no solo queman documentos sino que inmolan destruyen las estructuras inmolan las estructuras para que no se... no, para que no no se vean los crímenes que cometían porque de hecho el que no pueden volar en Aswitch se ven las marcas de las paredes arrañadas por las personas que morían ahí adentro entonces eso lo inmolan y cuando estoy grabando eso escribe una persona en el chat que pone me alegro mucho soy profesor de historia yo dije la puta madre no me puedo equivocar acá porque quedo como el culo delante de un tipo que da clases en la universidad y que te dice yo soy profesor de historia la verdad es increíble todo lo que estás mostrando bla 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 me pones un jugo verde corbata claro no podés fallar en... bueno pero la gente también tiene que entender que no... que yo no soy profesor yo no soy profesor yo voy a mostrar cosas que a mí me interesan y que creo que a un montón de gente le puede interesar y que son parte de la historia y que hay que contarla y que hay que saber y hay que saberla pero puedo tener errores como... evidentemente como cualquiera entonces no podés esperar que yo no me equivoque en un dato es como que también voy aprendiendo en base a lo que veo pero lo de Auschwitz es... yo es uno de los sitios que tengo pendientes por él un sitio muy delicado también porque evidentemente mientras hacer contenido hay que tener mucho tacto muchísimo tacto a mí lo que me pone loco de eso es que todavía se están estudiando cosas ahí o sea están descubriéndose cosas sí, sí, sí no hay... yo hace poco vi un un documental del bunker que tenía Hitler no sé si también era en Polonia puede ser que tenía un bunker que era... no sé tenía bunker en todos lados uno que tenía que era justo donde pasó creo que los últimos años que literalmente eran como 16 metros la boca del lobo el... la guarida del lobo exacto este que lo destruyeron por completo para que no se apoderasen de ellos precisamente en el momento de evacuarlos y los destruyeron por completo pero cómo o sea cómo tendrían que ser los explosivos que utilizaron para destruir un bunker de 16 metros de hormigón o sea Dios mío y que luego era un pisito lo que había dentro era un pisito pero literalmente por fuera lo veis es como una montaña una piedra cuadrada gigante o sea es bastísimo el nivel de ingeniería y de la cantidad de inversión de recursos que hicieron allí no tiene ningún sentido pero 16 metros de espesor en un muro sí amigo y hierro de este grosor o sea el hierro doblado hay fotos que ves la puerta y el bunker que es como pum pum y la puerta para que entre una persona así yo creo que para mí en esos lugares mira hoy estaba hablando con Ciro uno que estaba en el stream de Ibai que es fanático es una guerra que le encantó me vino a hablar y me contó que en Madhausen que es un campo de concentración que es uno de los que está en mejor estado que se conserva la famosa cantera donde se amontonaban los cuerpos y están las escaleras de donde se los tiraba ¿en Auschwitz o en Madhausen es que están las montañas de zapatillas? en Auschwitz ¿sí? hostia que creo que no se puede grabar no igual lo más creo que lo más impactante es la montaña de pelo eso esa es la que no se puede grabar ¿verdad? no no se puede grabar no se puede sacar fotos nada pero yo creo que debe haber algún video porque a ver si no te ve ningún guardia yo creo que yo soy una persona muy poco soy muy escéptica o sea no suelo creer tampoco en cuestiones de energías ni de fantasmas ni nada por el estilo aunque me han pasado cosas muy raras y yo creo que es uno de los sitios que probablemente más respeto este lo vi yo el de ahora por el mundo está bueno también o sea es uno de los sitios que más genera pero igual no lo muestro nadie no lo muestra nadie yo que también creo que en este caso en particular es una cosa muy delicada quizás para mostrar y yo lo vi acá está bueno esto está filmado desde un bolsillo de alguien para mí esas son maletas ¿no? esas son todas las valijas esas son como cunitas de bebés puede ser canastos sí que loco que le hacían creer a la gente como que iban a seguir viviendo en un campo pero para ellos o sea como que te vamos a una ciudad para ti esa es la montaña de pelos creo ¿eh? no ¿zapatos? puede ser es que es muy mala la calidad es muy mala la calidad no esos son zapatos todavía pero es muy parecido a esto te digo no si no esta es la de zapatos joder bueno en la de pelos me sorprendió que o sea no solo eran los pelos sino que muestran un rollo de tela hecho de pelo humano sí 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 utilizaban bueno igual que utilizaban la grasa por hacer jabón botones tela es que cuesta creer o sea hasta cierto punto claro parece una película o sea cuesta creer que algo así ha podido ocurrir no precisamente yo creo que esa es la importancia de documentar este tipo de cosas y mostrarlas porque joder o sea es importante conocer los niveles a los que puede llegar la humanidad y precisamente intentar repudir explicar el porqué de la montaña de pelo amigos no hay mucho que explicar se les a ver una de las cuestiones por las cuales era necesario cortarles el pelo a las personas primero que es un factor psicológico segundo que lo que hacen es bajar la autoestima del prisionero hacer lo que no se pueda diferenciar de otro y que empiecen a perder la personalidad ellos ya no son personas ellos son un número tatuado que son todos pelados son todos con un uniforme a rayas tienen un número y se acabó entonces se le cortaba el pelo pero se le buscaba la manera de utilizarlo de manera productiva entonces hacían rollos de tela si es bastante macabro los deshumanizaban de una forma brutal si 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 o sea tratarlos literalmente como ganador como peor 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 bueno el ganador también si no no pero acá había como menos respeto que hasta por un animal aquí había audio implícito sabes claro o sea yo creo que el tipo que produce yo he visto en el campo gente que vende un animal está bien yo a ver me encantaría no comer carne estamos todos de acuerdo con esas cosas uno come carne bien pero el tipo que está matando un animal para comer no le tiene bronca al animal lo va a subir al vehículo se lo va a comer está bien se lo van a comer y ya está pero no hay un odio no hay una furia un si si simple acá es como bueno en una fábrica la carne la comemos porque mira tal pero si claro no no y hay cosas que yo no sé si las conté en stream que hay cosas mucho más macabras que por ejemplo ya se tomaba como que era más nazi aquel que por ejemplo iba más allá se quedaron con los dientes se hicieron veladores con piel humana y los veladores de piel humana yo lo o sea cuando me lo contaron yo no lo voy a creer en Córdoba hay un hotel que se llama el hotel de los alemanes donde los los veladores que había eran de piel de judíos o sea se utilizaban los veladores son la luz que pones en la mesa de hostia vale sí 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 o sea viste que tienen la lámpara la lámpara sí 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 bueno las mamparas eran de piel humana había tanto odio tanto que bueno todas esas cosas se usaban para para crear deshumanizar por completo sí 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 y generar no no y generar un temor de decir bueno acá justamente y lo peor es que hace cuántos años y terminan en 45 o sea que ya pasaron 60 y pico años 69 años poquito más es que puede parecer descabellado pero es que es algo que ocurrió hace menos de 100 años que no tiene ningún sentido ningún sentido no solamente evidentemente la persona que generó toda la disputa en sí sino toda la gente que luego lo siguió a rajatabla sin cuestionarse ni por un momento porque claro en Auschwitz no había Hitler gestionando todo o sea eran personas a unas órdenes que trataban literalmente o sea tan metido tenían en la cabeza tan fuerte la publicidad nazi y todo lo que lo rodeaba que la gente era como cumplir no no esto es lo correcto yo me puse a pensar en un momento cuando estás ahí en Auschwitz vos vas cerca de de las cámaras de gas había como unas lagunitas entonces yo dije estos no son lagunas naturales o sea esto era un pozo que se llenó de agua claro cuando uno ve porque funciona como una fábrica de muerte y es increíble era una fábrica de muerte era como un matadero sí 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 o sea la gente entraba por abajo de la tierra se sacaban la ropa le sacaban los dientes de oro demás pasaban para otro sector cámara de gas morían los sacaban a esos pozos hacia unos pozos tiraban todos los cuerpos ahí se quemaban había hornos donde se quemaban las pertenencias y después sí los cuerpos se entraban a los crematorios entonces yo siempre digo el tipo que vos eras el tipo que se encargaba de llevar los cuerpos al crematorio un único trabajador tu trabajo era llevar cadáveres meterlos en una carretilla y llevarlos cada día de tu vida durante años porque esto es desde el año 40 que funciona como no se cuestionaba nadie eso o sea que haya un loco un puto loco que diga me sale de los cojones hacer esto vale pero que miles millones de personas lo sigan y ejecuten esas órdenes igual que hay un momento en el que evidentemente hubo muchos muertos de los cargos hubo muchos muertos de los mismos nazis o sea que a ver eso pasaba a vos te daban una orden donde vos no acatabas pasabas de ser un prisionero o sea y eras un prisionero dentro de los mismos entonces es como el mito este del mono que cuando un mono subió una escalera y cogió una banana le pegaban un calambrazo y que se fue o sea llegó un punto donde iban sacando monos o sea iban metiendo monos y este mono les enseñaba que no tienen que coger la banana porque les iban a dar un calabrazo a todos hasta el punto que dejaron de dar calambrazos pero y sacaron a los monos que originalmente recibieron calambrazos al punto de que llegaron a ver solamente monos que nunca habían recibido un calabrazo pero ya tenían tan metido en la cabeza que no había que tocar las bananas porque algo malo les iba a pasar que nunca las llegaban a tocar o sea es como toda la fuerza de la opinión pública y de todo lo que está en tu entorno que te hace llegar a hacer cosas que no harías de ninguna manera por una creencia o por un estímulo tuyo moral y propio no o sea es uno el prisionero hacía el trabajo sucio no no eran prisioneros amigos todos no se crean había trabajadores forzados trabajadores forzosos dentro de los campos pero muchos eran alegrados así que no ella me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también y me llama me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré el no poder entenderme ¡Gracias!